Henrietta Swanlevit nació en Lancaster en 1868 y murió en 1921. Calculó las pulsaciones de numerosas estrellas cefeidas de luminosidad variable, con lo que se pudieron determinar las distancias estelares. Fue una de las varias mujeres que trabajaron en la Universidad de Harvard identificando imágenes de estrellas variables en placas fotográficas. Descubrió que el brillo de una estrella especial intermitente conocida como cefeida variable estaba relacionada con la frecuencia de sus pulsos. Esta relación permitió a los astrónomos calcular las distancias de las estrellas y galaxias, el tamaño de la Vía Láctea y la expansión del Universo. Gracias por tu visita. Suscríbete.